Como dos gotas somos tú y yo Somos iguales, pero no La diferencia se nos nota en la cara Y no en el modo de mirar a la vida Tú eres el hombre, yo soy la mujer Nos deberíamos entender Y sin embargo hay un detalle importante Que nuestra piel tiene un color diferente Agua, mañana lloverá Tú y yo seremos agua Mañana lloverá Juntiéndonos los dos en un color que será agua Mañana lloverá Dos gotas unirán Tú y yo Tú y yo Cierra los ojos y toquémonos Somos iguales, sí o no Porque el amor no debe entrar por los ojos El buen amor solo se nota en el alma Tú eres el hombre, yo soy la mujer Nos deberíamos entender Y sin embargo hay un detalle importante Que nuestra piel tiene un color diferente Agua, mañana lloverá Tú y yo seamos agua Mañana lloverá Juntiéndonos los dos en un color que será agua Agua, mañana lloverá Juntiéndonos los dos en un color que será agua Mañana lloverá Juntiéndonos los dos en un color que será agua Juntiéndonos los dos en un color que será agua Juntiéndonos los dos en un color que será agua Juntiéndonos los dos en un color que es agua Juntiéndonos los dos en un color que 36.6 Juntiéndonos los dos en un color que será agua Daramima al cual era agua Agua, mañana lloverá Juntiéndonos los dos en un color que será agua Pues pivírtelo, precioso, precioso Yseyéndonos el otro